Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más, que comience el video. En los últimos días se hizo viral un video donde supuestamente se ven dos figuras angelicales en medio de un bautismo en Honduras, la grabación en el municipio Telic. En las imágenes se puede ver a cuatro personas dentro del río, mientras se realizaba un bautizo, y de un momento a otro empiezan a aparecer sombras blancas. De acuerdo con los testigos del lugar, las sombras blancas cubrían a las personas, generando una especie de manto celestial. Y en ese preciso momento, los testigos comenzaron a cantar más fuerte, por el nivel de alegría al ver este suceso. Entre tanto, se ven las figuras moviéndose para todos los lados. El video genera polémica en las redes sociales, porque muchos usuarios tratan de explicar este hecho, relacionándolo con algo más, como por ejemplo, la neblina del lugar. Por otro lado, los fieles creyentes y quienes estuvieron presentes, aseguran que es la manifestación de los ángeles en el lugar. Acá te voy a dejar el video para que tú mismo lo puedas detallar. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Ay, goceaje! ¡Comesillo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Glorious! Y tú, ¿qué opinas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así que tú les avisarás cada vez que suba un nuevo video.